Le digo, ¿no? 2-0. Y si pudiéramos 1-0, no importa, pero la cosa es ganar. La cosa es ganar. ¿Qué fuerza, qué energía le da a su hijo? Le doy todas las energías del mundo a mi hijo. Todo, todo, todo. Ya hablé con él temprano y él sabe. Yo rezo mucho para que salgan adelante. ¿Y cuál es la cábala de él? Digamos, él también ora, hace algo especial. Sí, eso es lo primero que es el esto, ¿no? Persilarnos. Para que todo salga bien, ¿no? Y bendiciones para todo el equipo, los 11 jugadores. Y que se echen a jugar y que seamos Perú hoy día. No, que se saquen la mugre. La mugre, la mugre se tienen que sacar hoy día. Ahora, son 30 millones de peruanos los que queremos ver al Perú campeonar. Y también saber si hay matrimonio, doña Peta. ¿Se nos va a casar el depredador? Mire, como todos les he dicho, ¿no? Están en ellos, ¿no? Yo no puedo hablar sobre eso. Siempre les digo, ¿no? Pregúntenme a ellos. Si mientras que él sea feliz, estoy feliz, que ellos sean felices, estoy de acuerdo con la chica, es normal.